Mi nombre es Jorge Salomone, yo soy ingeniero agrónomo, tengo una maestría en gestión también en mis estudios y soy el director de la estación experimental agropecuaria Chubut, que está en Trelew. Hay aspectos que son ligados a la gestión presupuestaria, ahí estamos bastante limitados. Esta limitación ocurre porque los fondos nacionales están limitados y nos han afectado fuertemente. Los fondos afectados no es solo sobre la operación, sino también sobre las inversiones. ¿Y por qué menciono las inversiones? Porque en los organismos de investigación hay una renovación y una innovación tecnológica que viene muchas veces de la mano, de equipamiento nuevo, de estructuras nuevas, de funcionamiento. Y en eso estamos muy limitados, limitados muchísimo en vehículos, fundamentalmente para el tema de extensión. La región, la provincia de Chubut es la tercera en superficie y eso está muy afectado. Y la verdad que para una zona tan grande no tener vehículos o tener una flota de vehículos que tiene entre 5 y 10, 15 años es complicado porque se gasta mucho en repuestos, mucho en renovación y eso está afectando fuertemente no solo la operación, sino también la seguridad de los técnicos. Así que este es un tema relevante. Las inversiones, el equipamiento y después también está una reducción de estructuras que no achican el Estado, sino que es como que tiene una visión nacional de que tiene que haber un jefe cada 7 empleados. Eso puede ser lógico en Buenos Aires, pero acá tenemos agencias de extensión que son de 1 o 2 personas y que tienen un jefe porque tienen que tenerlo en Río Mayo, en Sarmiento, en Comodoro, son 5 personas, pero no hay 7. Entonces la estructura parece sobredimensionada porque está esa dificultad. Pero Buenos Aires tiene una visión central y este es el problema que tenemos. Es decir, no dejan de... no hay una... el país es uniforme para Buenos Aires y la verdad es que el país... son muchos países. Y el recorte presupuestario se ha ido reduciendo no solo este año, sino a partir de estos últimos años, y por eso no tenemos vehículos, ya venía desde la gestión anterior nacional, pero esencialmente debemos estar en un 30% del valor histórico. En Recurso Humano ha habido un gran recambio acá. Es decir, el INTA tuvo un ingreso de gente en los años 80, yo soy de esa generación, de los años 78 a 85, al principio de la democracia, y ha habido un recambio con gente nueva, becarios, que ingresaron estos años. Esto implicó... es bueno el recambio porque la gente nueva viene con, digamos, mejor formación, más actualizado, con más fuerza y más pujanza, pero también hemos perdido a gente con experiencia. O sea que... pero lo bueno es que lo hemos podido lograr. Es decir, no hemos tenido reducción de personal, sino que hemos tenido recambio de personal. Esto, de algún modo, afectó, digamos, hizo que gente con mucha experiencia no estuviera más, pero que gente con menos experiencia y más pujanza y más innovación reciente estuviera reemplazándolos. Así que es muy interesante el proceso para mí, que yo fui director acá en el año 85. La verdad es que estamos limitados, no solo estamos limitados desde el punto de vista de los recursos presupuestarios e inversiones, sino también la formación de gente. Es decir, estamos con... para mandar a gente a capacitar fuera de acá, la gente va con los gastos mínimos, se las arregla como pueda. Eso no es bueno para un país que... para cualquier país donde la innovación es sustantiva. Como la verdad es que es así bien. El mundo viene hacia un mundo donde la innovación es el motor. No son ni los capitales ni la tierra, como era en otro tiempo, sino es la innovación, la tecnología lo que está revolucionando al mundo. Acá hay una tendencia a trabajar fuertemente en lo local. Lo local es importantísimo porque es donde se reciclan los recursos. No es lo mismo en la región pampeana, es decir, Buenos Aires todavía también tiene una visión de exportación central, porque los necesita los dólares para que todos... para tener el sistema nacional funcionando. Pero nosotros tenemos una gran cantidad de pequeños productores y apostamos a la producción primaria y al agregado de valor con ellos. Y esto es sustantivo. Por eso se ve fuertemente el aspecto de la agricultura familiar como relevante. Por otro lado, la reducción presupuestaria está afectando a los sectores tradicionales del INTA, que son los sectores ganaderos. Es decir, en el sentido de que no hay fondos y esos fondos no van hacia esos sectores, hacia los campos ganaderos de ovinos, hacia las zonas del interior. Porque la verdad es que ha ocurrido en estos últimos... en este último año y medio, un vaciamiento de instituciones en el centro de la provincia, cosa que nos preocupa. Es decir, Senasa, INTA, Agricultura Familiar, es como que han tenido dificultades para asistir a los productores del centro de la provincia. No es solo el INTA. Y esto ha afectado la dinámica y la incorporación de tecnología en esos sectores. Nosotros trabajamos... que no es nuevo, llevemos muchos años aprendiendo en eso, pero estamos trabajando fuertemente en vinos. Y primero, en producción primaria de uva. Hemos hecho uva de mesa durante años, ya tenemos la experiencia, hemos visto que tiene dificultades en la zona por algunas enfermedades. Y después en vino y agregado de valor, con un interesante grupo de productores y con vinos de buena calidad. La verdad que estamos muy contentos con eso, aprendiendo y pudiéndole transmitir al productor toda nuestra capacidad al respecto. También estamos en Apicultura. Estábamos mencionando la producción de miel de zona árida a partir de la Jarilla, que es la especie dominante en esta zona, donde llevan las colmenas en agosto y las traen en diciembre, que es la época de floración de la Jarilla, y de todas las flores del desierto. Y se ha producido una miel de mucha calidad, de mucho valor, desde el punto de vista que es monoflora, y que tiene un gusto diferenciado respecto a las mieles del norte e incluso de la provincia del Chubut. Así que es muy interesante. También estamos trabajando en flores, estamos trabajando en genética de forestales. Genética es un tema que viene... Hoy hay acá cuatro genetistas. Una cosa que antes, cuando yo vine, en los años 80, no era tan relevante. Así que los genetistas en forestales, en arbustos, en ganadería, y en algo en flores que estamos trayendo del norte, son muy interesantes. Es una tarea relevante. Y la biotecnología, la verdad, es que se está mostrando en esto que yo te contaba, de las nuevas generaciones que van trayendo cosas muy interesantes como para mostrar. Seguramente ahora vamos a hablar de que ellos cuenten un poco su experiencia. Nosotros estamos buscando nuevos cultivos. Vos acabas de decir vinos, es un tema que nos interesa mucho. Cultivos de frutas secas también. Acá hay especialistas que están haciendo estudios de cómo se va comportando distintas frutas secas, como nueces, almendros, estamos un técnico que está mirando todas estas nuevas alternativas que van a servir como para tener una referencia frente al futuro, porque también está ocurriendo un cambio climático. Es decir, ¿qué se está viendo? Se está viendo que hay lluvias que se mantienen, pero temperaturas más altas. Y esto está generando también cambios en cuanto a nuevas especies, a nuevas demandas de cosas que en un momento dado no ocurrían. Entonces ahora empieza a aparecer unas nuevas alternativas que cuando esto hacía mucho frío no se daba. Nosotros históricamente apostamos siempre a especies que tuvieran necesidad de horas de frío, manzana, pera, flores, flores vulgosas me refiero, ¿no? O papa. Y sin embargo empiezan a aparecer especies que son más de clima templado. Y esto hay que analizarlo porque la verdad es que hay que ver en qué contexto estamos. También hay que reconocer y yo ya que estamos hablando te cuento que estamos viendo con dificultad el uso del agua en la región. No hay una cantidad de agua que pueda ser malgastada, sino que tenemos que tener una eficiencia en el uso del agua que mejore todo y también tenemos especialistas en eso, tanto en agrometeorología mirando el cambio climático como en eficiencia de uso de riego. Nosotros estamos ahora queriendo fortalecer, se habla mucho de genética, pero la genética está ligada a cómo eso va descendiendo en la... es decir, los ovinos, cómo va descendiendo en la progenie. Pero sin embargo hay que avanzar en la eficiencia del consumo, cosa que en el norte está pasando en bovinos, pero en la Patagonia en ovinos eso no está ocurriendo. Y nosotros tenemos experiencia y necesitaríamos equipamiento para eso, para ver, para, digamos, tener eficiencia, en aquellos carneros mejoradores, que mostraran no solo que su descendencia se vea en la genética, sino que sean mejores, eficientes en el consumo de forraje, porque es lo que viene además. Entonces, hay que ir una hacia ganadería de precisión, hacia una ganadería de trazabilidad y eso es importante. ¿Qué falta para eso? Y equipamiento, hay equipos que salen 80 mil dólares. ¿Estamos hablando de laboratorio? Estamos hablando de equipamientos que son, que miden los animales cuánto consumen por día y eso es muy importante para nosotros. Pero, bueno, la verdad es que hay muchos pobres en este país y nosotros no podemos desconocer de que no estamos en otro mundo. Entonces, también nosotros vemos como importante fortalecer todo lo que es agricultura familiar porque el 80% de nuestra gente es pequeño y medio productor, pequeño y micro productor. Si hay una demanda, nosotros lo notamos en los cursos que hacemos de capacitación en intercambio de plantinas, de semillas, lo vemos en los cursos de chacinados, en los cursos de agregado de valor, como dulces, mermeladas. La gente está muy hávida de adquirir conocimientos respecto a la producción primaria pequeña y al agregado de valor. Y esto se nota y además es lo que tenemos que hacer porque estamos en un país que tiene muchos pobres. y al agregado de valor. Gracias.